Buenos días BitClubers y bienvenidos a mi mansión Bueno pues bienvenidos al lugar donde ocurre la magia Y cuando digo la magia me refiero a que es el sitio en el que grabamos los vídeos En el que los editamos y en el que editamos las fotos y demás Si os ponéis por aquí y de cara a ese ángulo veréis que ya os empieza a sonar todo un poco más familiar Porque yo suelo hacer los vídeos así, literalmente Aquí estaría el trípode, debajo de la cámara, debajo de vosotros ahora mismo Y entonces este sería el sitio en el que yo empiezo a hablar En este vídeo lo que queremos enseñaros es Pues bueno, como es un día relativamente normal en nuestra vida en el que estamos bastante ocupados Hoy tenemos un montón de faena, tenemos un entrenamiento pendiente Tenemos una sesión de fotos y tenemos que hacer bastantes cosas con producción Que es cuando editamos las fotos, los vídeos y demás Y bueno, lo que quiero es enseñaros es como funciona un poco Youtube Como está el tema de los trípodes, del sonido, de la iluminación, de las cámaras que usamos, los objetivos Además, como editamos las fotos, porque es un proceso bastante importante Y bueno, como funcionan todo lo que son las campañas de publicidad, las colaboraciones que hacemos Porque bueno, pues es algo distinto, es algo entretenido y es algo que nos mola bastante ¿Ves? Es algo que queremos compartir con vosotros Así que en fin, no me enrollo más, ahora vais a ir viéndolo todo Vamos a por ello Vale, pues tenemos el desayuno hecho Y la idea de todo esto es tener bastante energía Porque todo esto, parece que no, pero es un proceso bastante agotador O sea, es decir, lo que hay detrás de las cámaras, lo que está haciendo Javi ahora mismo Es un proceso que cansa, que no se saca la primera toma Y que lleva mucho tiempo a hacerlo bien Porque pues yo me puedo trabar, o se le puede ir el ángulo O me puedo desenfocar, cualquier cosa, ¿vale? Cualquier cosa puede salir mal, hay muchos factores que tenemos que controlar Entonces, bueno, lo que vamos a hacer ahora es desayunar Que tenemos mucha hambre y, bueno, pues eso, nos viene muy bien la energía de cara a estar todo el día trabajando Y de cara al entrenamiento que vamos a hacer ahora Y nada, simplemente vamos a por ello Vale, pues lo que he estado invirtiendo yo mi mañana de hoy es en escribir en Bitónica Que es uno de los blogs en los que escribo yo Un artículo sobre la forma en la que los influencers condicionan nuestros hábitos alimentarios Por ejemplo, estábamos viendo en varios estudios que los productos que son patrocinados por influencers O celebridades o personas famosas Tienden a percibirse como más saludables o más confiables o mejores, simplemente Y de esa forma aumentan su número de ventas No solo me he dedicado a esto, esta mañana, ojalá, ¿vale? Pero cuando no te dedicas profesionalmente y exclusivamente a esto Tienes que tener muchas fuentes de atención, ¿vale? Muchas cosas que requieren tu atención Entonces, por ejemplo, mis amigos siempre se meten conmigo Porque tengo 30 o 40 tabs abiertos de Google a la vez En los que tengo 10 estudios que estoy leyendo Tengo 2 conversaciones con clientes por email Tengo 5 búsquedas de Google 10 vídeos de YouTube abiertos Y al final acaba siendo muchísima faena ¿Qué hago para todo esto? Pues a mí me gusta tomarme lo que llamo las pastillas de la productividad ¿Vale? Que simplemente es cafeína Vale Vale, lo que quería comentar con respecto a la cafeína Es que es una droga realmente, ¿vale? Porque altera el sistema nervioso central Lo que pasa es que me parece que es algo que como tiene muy pocos efectos secundarios Y como es relativamente pronto y no va a alterar mi sueño Pues me gusta bastante tomármela Por el hecho de que me permite concentrarme mejor Me da una mayor tolerancia a la fatiga Disminuye la percepción de fatiga Me pone de mejor humor Y me mola bastante O sea, es decir Tiene muchísimas cosas que me gustan Por ejemplo, esta la compro de MyProtein ¿Vale? Y en la descripción tenéis un código que podéis utilizar Para tener un 30% de descuento En toda la web de MyProtein ¿Vale? En cualquier producto que queráis comprar Vale, gente Pues lo que acabáis de ver ahora mismo Se llama publicidad explícita O Product Placement ¿Vale? Que es por ejemplo Situar el producto de una determinada marca Que es acorde a los vídeos que solemos hacer En nuestro vídeo Y hablaros de sus propiedades Deciros el tipo de promoción que estamos utilizando Que en nuestro caso A veces se pagan y a veces no Por ejemplo Un Product Placement te puede pagar cierta cantidad de dinero Porque tú pongas su producto en tu vídeo ¿Vale? Y simplemente ahí acaba el acuerdo En nuestro caso no funcionamos así ¿Vale? Este producto lo hemos pagado No se nos ha pagado por meterlo en el vídeo Y ni siquiera MyProtein nos ha exigido que lo metamos en el vídeo Y nosotros simplemente lo que hacemos es Daros un código a vosotros Que podéis aprovechar y utilizar en la página web Y en relación a las compras que vosotros hacéis Nosotros nos llevamos un pequeño Es pequeño No voy a decir exactamente cuánto Pero es un porcentaje bastante pequeño De las compras totales ¿Qué hacéis vosotros? Que de todos modos Todo el mundo se beneficia de esto O sea, nosotros generamos un beneficio a vosotros Porque es un descuento Respecto a un producto que ya estaba en la web Y nosotros generamos un beneficio Que no supone realmente mucho para nuestra economía Pero se me ayuda Claro, lo que quiero decir con esto Es que esto no nos va a sacar de pobres Y mucho menos con el dinero que estamos haciendo ahora mismo Es bastante poco Y sobre todo Se nos criticó al principio Hubo un par de críticas Aunque en general La acogida fue bastante buena Porque empezásemos a trabajar con MyProtein Cuando nosotros Lo que estamos haciendo Es simplemente Daros un descuento Que podéis utilizar Y nosotros llevarnos Una pequeña parte De lo que vosotros estáis comprando Vosotros compráis más barato Y nosotros nos llevamos Un pequeño porcentaje De lo que estamos generando A mí no me parece algo sucio La verdad Me parece algo Bastante leal Y algo que realmente No estaríamos patrocinando Si lo usamos Por ejemplo Hay suplementos como El CLA En los que no confío Y no voy a patrocinar ¿Vale? Sin embargo La proteína de suero O la creatina Sí que me gustan Son suplementos Que sí que tomo Y que ya tomaba Y suplementos Que me parece que están Suficientemente evidenciados Por la ciencia Que sí que quiero patrocinar Y que sí que quiero Que podáis darle un shop Además que no es una publicidad Intrusiva Porque por la mayoría De los vídeos Ni siquiera vais a ver Una publicidad explícita Dentro del propio vídeo Del producto O de la campaña Que estamos realizando Por lo que a nadie afecta El ritmo del vídeo Va a ser exactamente el mismo Y todos recibimos un beneficio Correcto Simplemente queríamos enseñaros Lo que utilizamos nosotros Cómo lo utilizamos nosotros Y por qué lo utilizamos nosotros De forma que vosotros También podáis aprovecharlo Simplemente Y que a la vez No os estemos generando Un anuncio explícito En el vídeo Sino que esto Forme parte del propio vídeo Y que podáis disfrutar De este contenido Que estamos creando Y seguimos con el club Vamos a por ello Vale, ahora simplemente Vamos a cambiarnos Y vamos a por el entrenamiento de hoy Ahora sí que estamos En nuestra primera casa Que es el gimnasio Y nuestro entrenamiento de hoy Va a consistir en Peso muerto Y en presbanca Esos van a ser Los dos ejercicios Sobre los que vamos a basar Nuestra rutina de hoy Sobre los que Vamos a intentar progresar Más adelante Haremos también Para hipertrofear un poco Los bíceps Y los cuadríceps Haremos Curve de bíceps En banco predicador Y extensiones de cuadríceps En máquina Antes de todo esto Vamos a hacer un calentamiento Que va a consistir En el trabajo de movilidad En articulaciones principales Como van a ser Togillo, rodilla, cadera Columna Y hombros Y cuello también Y después vamos a hacer Un poco de cardio Para activar un poco Toda la musculatura Para empezar a bombear Más sangre Y para elevar La temperatura corporal Vamos a ¿Qué más vamos a hacer? Javi Vamos a hacer un poco De trabajo de core Para facilitar La transferencia de fuerza Desde el tren inferior Al superior Y viceversa Y ya nos vamos a poner A tope con el entrenamiento ¡Gracias! 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 It's been a while Now that our whole lives change The world we used to know Has gone away It's not like stories It's not like playing games Nowhere you can breathe No place you can be safe No place to run away No matter who you are ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora vamos con otra de las partes más importantes, que es la nutrición. Como veis, ya me he dejado preparadas por aquí unas patatas hervidas con pimentón y con aceite de oliva, que van a ser mis carbohidratos. Y por otra parte, tengo las chuletas de aguja de cerdo. Se puede comer perfectamente chuleta de cerdo y estar sano y definir sin ningún problema. ¿Vale? Eso van a ser mis proteínas. Y nada, pues simplemente, si me quedo con algo de hambre después de comerme todo esto, me cogeré una pieza de fruta o dos. Y nada, esta es mi comida de hoy. ¡Plano bueno! ¡Top! ¡Toma! ¡17! Vale, lo que vamos a hacer ahora mismo es grabar cuatro speeches, ¿vale? Que son los discursos de los vídeos. Es decir, en los vídeos teóricos, cuando salgo yo hablando a cámara y aparece la luz, tenéis esto de fondo y os cuento cosas sobre nutrición y deporte, esos son los speeches. Vamos a hacer cuatro ahora mismo porque cuesta mucho tener que montar el trípode, el micro, ajustar la luz, ajustar la cámara, en fin. Son muchísimas cosas, con lo cual siempre que grabamos, grabamos más de un vídeo para así ya tenerlo hecho y demás. Luego todo eso queda guardado en la SD de la cámara que está capturando esta imagen ahora mismo y llega hasta Javi, ¿vale? Que es el editor de los vídeos. Javi edita mucho mejor que yo, entonces los vídeos de los martes quedan bastante mejor porque los hace él, simplemente. Él sabe editar mejor que yo, por eso. Es un escenario habitual, ¿vale? Cuando nos ponemos a grabar, ya veis que no está muy limpio. Lo que pasa es que luego, pues bueno, lo que hacemos es limpiarlo para que no distraiga al espectador de lo que estamos haciendo y ¿cuándo nos cuentas? O sea, ahora mismo estoy eligiendo todo lo que hemos grabado esta mañana, que aunque parezca poca cosa, llevamos 32 gigas encima con apenas unas, ¿cuánto? 5 horas. No lo sé, no sé cuánto hemos estado, pero sí que es verdad que 32 gigas de vídeos es muchísimo. Tiene muchísimo trabajo detrás. Sí. O sea, no... Bueno, pero es divertido. Es poca cosa. Bueno. Entonces nada, simplemente seguid viendo el blog. Y al lío. Vale, pues ahora vamos a empezar a grabar los vídeos y lo primero es ponerse el micro, claro, si no, no se oye luego los vídeos. Entonces, esto es una de las partes más complicadas de todos. Vale. Porque es que como que no se acaba de quedar recto el micro, ¿vale? Esto es un problema, la verdad. Tendremos que comprarnos un micro mejor. Vale. Si quieres saber cuáles son los 5 ejercicios de oblicuos que deberías estar haciendo, no puedes perderte ese vídeo. ¡Al lío! Vale, pues ya hemos hecho todo lo que teníamos que hacer, nos hemos vestido y lo que vamos a hacer ahora es una sesión de fotos para nosotros simplemente, para subirlas a Instagram y demás. Porque está creciendo mucho, es una red social que últimamente tiene muchísimo tráfico. Entonces lo que nos interesa es que, como vosotros, muchos de vosotros nos conocéis a través de Instagram y luego llegáis a YouTube, lo que queremos nosotros es crecer en Instagram todo lo posible y redirigir ese tráfico a YouTube. Porque al final lo que nos interesa es que los vídeos lleguen al máximo número de personas posible. Entonces, ahora mismo, Javi, ¿qué estás haciendo? Estoy editando una foto precisamente para Instagram que hicimos en la Universidad Politécnica de Valencia y estamos ahora mismo, pues, fortaleciendo lo que son las estructuras que tenemos detrás de esta valla, que le da bastante fuerza a la foto, aprovechando lo que es la luz central, quitando un poquito de luz en los lados con este degradado para que haya más atención en lo que es Guille en este caso. Además, con unas curvas podemos hacer que las sombras quedan más suaves para que quede todo más alargable a la vista. Además de unos tonos muchísimo más naturales, porque la cámara normal saca las fotos muy claras para que luego tú puedas editarlas y ajustarlas a lo que realmente busques. Yo, sinceramente, no tengo ni idea de todo esto. O sea, esto es algo que me supera y tampoco quiero aprender. O sea, quiero decir, yo siempre le digo a Javi que todas estas cosas que no me las explique, que simplemente las haga como él considere y yo me fío de él. Y al final lo que queremos es que la foto quede lo mejor posible. Lógicamente no ponemos músculos donde no los hay, no quitamos granos, no... Queremos hacer... Es que no son estos si hacemos eso. Exacto. Bueno, una persona que no está realmente haciendo eso es como falsear. Queremos hacer justicia a la realidad, ¿vale? Queremos que la foto quede lo mejor posible, que sea visualmente lo más atractiva posible, pero... Claro, eso es. Eso queda, al final es que queda mal y no nos gusta, no es un tipo de... Entonces, nada, os ponemos aquí en pantalla el antes y el después de cómo queda esta foto, según lo que Javi ha ido modificando, y nos vamos a por la sesión de fotos. ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, ya hemos llegado al parque este, ya estamos aquí y es un sitio, como veis, súper grande y súper guay. La verdad es que mola un montón y pienso que podemos conseguir un montón de material que luego podamos utilizar y que va a quedar súper bien en las redes. Así que nada, vamos a ver dónde nos lleva Javi, el tour este que vamos a ir haciendo por aquí y lo que él nos dice que hagamos. Bueno, pues la verdad te vas a subir ahí arriba. ¡Gracias! Bueno, pues ya hemos terminado la sesión de fotos, hemos vuelto a mi casa, nos hemos hecho la cena y aquí estamos, despidiendo el vídeo, porque ya no vamos a hacer nada más así interesante que tengáis que ver, simplemente vamos a cenar, a cansar un poco y a terminar el día. Y nada, esperamos que os haya gustado este tipo de contenido, que nos dejéis un comentario, un like si es así, porque bueno, es un contenido bastante más raro de lo que solemos hacer y demás. Entonces, bueno, no sabemos si este formato tendrá mucha acogida, a nosotros nos ha encantado hacerlo, pero nos hemos cansado mucho, han sido muchas horas. Sí, de hecho son las 11 o menos cuarto de la noche y hemos empezado el día a las 10 de la mañana. Estamos muy cansados. Y estamos empezando a cenar ahora. Sí. Así que nada, esperamos que os haya gustado y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!